Estamos ya grabando, vámonos a juego número uno de esta winner, cuarta MK Big Boss contra SRG Mane No tenemos MK pero si tenemos a SRG, tenemos el save y ahí comenzando 7%, 12%, 16, 26 Big Boss presión sobre Mane, Mane no tiene respuesta pero esos nerds eventualmente van a entrar Lo sabemos porque si los nerds no entran, hay churro, no sirve Pero buena presión, hay chance de Big Boss, buen láser, Mane, air dodge hacia la orilla Y Boss consigue otro, graba forward throw, Mane fuera del escenario, regresa, recuperación alta Pero no se puede deshacer de toda esta presión, de todo este daño Down throw, optimist, upper, buen día de parte de Mane, 128%, no hay respuesta, Mane, salto, recuperación, logra regresar Y vamos a ver cual va a ser su entrada Nerd hacia Fer, 35% es lo que consigue, no lo consigue Uh, trail, pero trail favorable para Big Boss en este momento Bueno, ya el Mane consigue un poco más de daño Nerd de Big Boss, 182%, yo creo que ya está bien cosido el Mane, va a ser up throw Y se le lleva 200%, lo que consigue Big Boss en esta primera stock, pero Mane, que al menos Con una pequeña respuesta, 80%, 95% después de ese fair fuera del escenario Vamos a ver, es la un error, uy, aguas Mane, que Te puedes morir, incluso yo creo que el chance Uy, nada, porque Big Boss ya se creía muerto Y no siguió con ese jab Un nerf, puede ser la muerte para Big Boss, pero buen jab, log Error, ahora Optis no lo va a conseguir Conociendo a Mane, es capaz de que llega el momento del kill percent Y Mane va a spamear Optis como estúpido hasta que pierda un astro Ahorita lo vas a ver Sí y no Creo que sí, pero depende de cómo maches para después del burro Creo que sí, no estoy seguro Pero, pues bueno, Big Boss, gran juego, gran presión Ganando este juego 3 stocks a 1 Ya casi tiene 2 stocks completas de ventaja Mane, no hay respuesta Ningún stock va a ser capaz de quitarlo Down throw, va a ser up hit y up hit Ah, no es true Pues no sé, pero ese up smash se lo lleva 3 stocks Sobre Mane, Big Boss, tranquilo Tranquilo es lo que yo veo, tranquilidad Mane escoge Yoshi's, no creo que cambie de personaje Chiquita, se va a quedar con el Siaik porque le gustan esas triplats Big Boss me voltea a ver con cara de que Pero, pues Tranquilos Tranquilo, vamos a ver Mane está pensando Vamos a Pokémon Stadium Nuevamente Mane La verdad es que lo sentí Me dio perdido Sí, usted tampoco Robin Robin Saca Robin Que va a sacar ¿Sabe esta Wolf? No lo sé No, nos quedamos con Ike Vamos, juego número 2 Mira, la verdad es que Después de este primer juego Siento que a Mane no le puede ir peor O sea, sí puede Pero mira, ya tiene un mejor inicio que el pasado Counting y reseteamos neutral Pero Este rango que tiene Rob es peligroso Sobre todo con el Jairo lo avienta Buen Air Y Adiós 60% Pues mira, así le puede ir peor Sí, pero No me esperaba ese Zero to Death Parece que gran combo de parte de Big Boss Se lo llevó de Jairo Nair a otro Jairo Un buen Up Air Atrapando esa recuperación alta Un buen party Pero no Hay castigo Nair hacia Backer Le Mane 63% La verdad es que Big Boss Todavía sigue Bastante bien Sobre todo con esa ventaja De stock completa Que le lleva Ya siendo 100% Ese Up Pro Digo Air Y Big Boss Tiene esos Up Pills Mane Yo lo veo perdido Mane Esos Nair Bueno, al menos ya consigue A Nair A Aoper Pero Desde esta stock Sigue Bastante bien Y Big Boss Tranquilo Buscando Y si ya la sacó el Up Team Después de eso No Hay Tech Y el Down Smash De Big Boss Se va a llevar Esta segunda stock Mane Existe la probabilidad De un 6 stock En este set Nair Buscando ese Aoper No lo consigue Buen día Y de parte Y de parte Goss Hacia afuera Consigue Graff Forward Pro Fuera del escenario Uhhh Va a querer Y No hay salto No hay salto Mane regresando Con salto Side Y Un poco más de daño Y Bueno, dándole ese Pequeño respiro Up Tilt Up Air Uy, no Buen Air Dodge Pero ese side Se lo va a llevar No, no se lo va a llevar Uy, ese la hace Casi le da Pero el Jairo Si se lo da Y Bueno Pues Al menos Big Boss Es decente Dice que es buena Cuando parecía que estaba jugando Contra una CPU A ver Big Boss ¿Tú qué opinas Sobre el match Que acabas de jugar? Y evidentemente No se lo sabía Ah, sí Ya Este Está bien Está bien Bien Bien